Ante noche me casé Con la hija de ella Juana Con esta semen caro Porque no le compré cama ¡Ay sube el moro! ¡Ay sube el moro! ¡Ay sube mujer bonita! ¡Ay sube el moro! ¡Ay sube el moro! ¡Ay sube mujer bonita! Quité tu vil al corón De mi chosa nuevecita Y me pegó un mordisco ¡Ay que yo la más bravita! ¡Ay sube el moro! ¡Ay sube el moro! ¡Ay sube mujer bonita! ¡Ay sube el moro! ¡Ay sube el moro! ¡Ay sube mujer bonita! ¡Ay sube el moro! 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 ¡Ay sube el moro es lo que quería, una cama con colchón a gritos me lo pedía, ay sube el jorón, ay sube mujer bonita, ay sube el jorón, ay sube el jorón, ay sube mujer bonita, yo le hice un lindo pilón, latina pintadita, la soya con el fogón, tu base bien labradita, ay sube mujer bonita, ay sube el jorón, 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 ay sube mujer bonita, CC por Antarctica Films Argentina